Yo, 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 un poco de freestyle aquí en tu estudio, jafe, te voy a contar una historia que me han contado, tío. Cuenta, cuenta. Yo, yo, iban dos pibes a pillar a Barcelona, 90 kilos no te creas que era broma, vuelven por el autopista estos chavales, 90 kilos en los putos laterales, pero llegando a Zaragoza algo se presentía, se dieron cuenta de que un coche los seguía, ese momento no lo puedo describir, preferirías no estar nunca en una si, cogen la salida hacia el centro comercial, dejan el coche y se van, todo normal, tomando algo esperan una media hora, cuando bajaron sabes lo que viene ahora, fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con pistolas y sin más para hacer nada, ya los esposan, pero a los seis meses uno salió, todo era muy raro, eso también lo pensé yo, me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona, pero antes dejó un par de nombres detrás, uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás, me fui pa' ir en un ave, hice dos llamadas, en hora y media obtuve un arma en Barna, ¿quieres saber cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en un antiguo ligue, si tío y lo buena que estaba, iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada, nos metimos todos su éxtasis, luego en su casa, borracho sin frenos, llevaba tatuada en la espalda la muerte, recuerdo que decía dame fuerte, dame fuerte, después del polvo apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella, le dije vamos a la calle y pillamos más, tengo un colega que ven de mierda aquí detrás, no le dije nada hasta el final, la pobre iba fatal, éramos zombies en el rabal, saqué la pipa que me ardía en la tripa y le dije vas a hacer lo que te diga o te mato aquí elige, fue la última vez que vi ese culo y fue entrando en el portal de ese capullo, ella llamó, él miró por la mirilla, un minutito le dijo ella mientras sonreía y cuando abrió, sin más, eso fue lo que pasó, siempre supe que lo hizo por amor, amor de gángster, amor sin miedo al dolor, luego dijeron que la vieron por la rambla con un arma y no tardó en correr la alarma, lo último que supe fue que en la declaración dijo ser la víctima de una aparición, de una extraña alucinación, de su imaginación a la cual la acusación decidió llamar Scarface, no se chivó tío, la chica no se chivó la chica era una gángster la chica era una gángster do you know do you know do you know Gracias por ver el video.